MC Jr. MC Jr. ¿Tú no estás viendo la chapeza, mamacita? La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota a chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digi, me lo adora Y le calla besitos, a mí me encanta, majala como un frito Y le calla besitos, a mí me encanta, majala como un frito Se la saca, 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 saca y no demora No demora Redeberio, miro. Geberio, miro. Deberio, miro. Deberio, miro. Tú deberías, mira 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 Apágame la luz Que tú deberías estar chupando Deberías estar capeceando Sin sueño me estás roncando ¿Qué? Mira que hoy no es bien del santo Hoy se come carne crua Que el pecado te intoxicando Tú de verdad estás encuerándote Te gusta, estás curándote No puedo estar llamándote al pelo Yo empecé dándote Y ahora estás cotizándote Estoy en la bajadita Ya cerrarte, esperándote Ahora que vi Juan el... Pues... Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Yo Tú deberías, mira Tú deberías, mira Lo batelo, soy un magnético, sacudelo, puh, me lo batelo Soy un magnético, sacudelo, puh, me lo batelo Escude los chichi Ustedes son hembra, necesitan una recontrubá y no platía. Le rompimos el culo sin tu tía, el chuler tiene el guía, esperando coordenadas. Si yo hago un chaquete, te vas a morir rápido, pero de balas. Bala, 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 papá la perga. Yo estoy demasiado duro, lo quiero volver más. Yo hago lo mismo que vi en mi niñez. Nací solamente para la mañana. En esta vuelta bajamos, Maluma. Lo que tiene en los bolsillos con tu tumba. Maluma, baby, baby. Esa maluca. No hay teteo sin Papi Goncho, hay que pagar la cuenta. Todo el mundo mirándome, ¿te diste cuenta? Yo no río del dembow con musicales. En tu país pa' la mujer legendario. Me veo bonito, también soy de Colombia. Si soy modelo, Maluma se lo jondea. Me veo bonito, también soy de Colombia. Si soy modelo, Maluma se lo jondea. Así que le prelimo no va, sacudo al primo no va, sacudo al primo no va. Sacuda al primo no va, sacuda al primo no va, sacudo al primo no va. Padro al primo no va a ser maco点, papas, papas y papas, 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 papas. Sounds hard work. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.